Nació el 2 de junio de 1963 en Logroño. Además de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, Villuela estudió arte dramático y se inició en este mundo realizando parodias con objetos y sin palabras. Su primera aparición televisiva fue en un, dos, tres, responda otra vez como humorista, donde preguntaba su famosa frase, pero, ¿esto qué es?, y por su número más conocido, en el que se veía atrapado por una silla plegable. Este amante del cine, el teatro y la televisión es vicepresidente de la ONG Payaso Sin Frontera y socio honorífico de, la ONG Amigos de la Tierra. En 2011 concurrió a las elecciones municipales en San Sebastián de los Reyes como número 13 de, la lista del partido local izquierda independiente iniciativa por San Sebastián de los Reyes, que finalmente obtuvo cinco concejales. Es colaborador habitual en el programa de RNE abierto hasta las 2.